Música ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Emil! ¡Emil! ¡Viva! ¡Emil, Nicolá! ¡Emil, Nicolá! Ese no ve... ¡Gracias! ¡Emil, Pazete, de otra vez que las alternas se desculas! ¡Ematas yo! y en la glada de la glada de la glada de la glada Emmi 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 ahora se cae arriba mirad Amiel mirad y me tienes que salir cuando ves que las viendas mirad 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 ahora se cae arriba D viu v Navidad enанию sí sí si Jong ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!